La derrota en Cochabamba No es como comienza sino como termina un torneo Estamos esperando que lo mejor no sea el comienzo sino el final El final es lo que nos interesa, el final es lo que nosotros estamos pensando en dar la vuelta Si bien no podemos tener margen de error pero bueno ya nos queda más que volcar la página Pensar en el chiste partido Tenemos un plantel muy amplio, muy grande como para seguir trabajando en tanto un torneo como en el otro Y bueno mientras solo tengamos uno yo creo que hay poco margen de error Ahora viene un rival duro, San José Oruro el viernes en el Siles Va a ser un partido muy difícil, muy complicado por el hecho de lo que es San José Se ha armado muy bien, ha llevado muchos refuerzos Tiene jugadores muy buenos, tiene un cuerpo técnico que trabaja muy bien Entonces no va a ser fácil, no va a ser fácil Pero bueno nosotros tenemos lo nuestro, nosotros solo pensamos en conseguir los tres puntos El corazón será la combinación de nuestra casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!